¡Ah! 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 Hola mis cuervitos, hoy les recomiendo y sugiero el libro de Marel Sosa titulado El inframundo de Techichi, muy ad hoc a estas fechas que se aproximan. Y en cualquier época es muy bueno para conocer las creencias y costumbres de nuestros ancestros, los aztecas. Te cuento un poco de ello. Se trata de un doctor que desea salvar a su padre, que está purgando condena en el inframundo azteca. La trama lo lleva a una y mil aventuras, como conocer a una chamana de Amecameca, platicar con un perrito azteca llamado Techichi. Y es cuando cree el dicho doctor estar volviéndose loco. Estos amigos lo lleven a las mismísimas puertas del inframundo, donde tiene que ingresar pasando miles de penurias para llegar al Mikklan y comunicarse con el mismísimo dios del inframundo, Mikklan Techutli. Te lo recomiendo, cuervito, cuervita, lo puedes bajar virtual y en especie en Amazon. Pelean desnudos, untados con matices de diferentes colores y con arcos y flechas con puntas de pedernales, armas que por ser de caña parecen débiles, pero es increíblemente el estrago que puestas en sus manos hacen a los hombres armados y en sus caballos, aunque vengan cubiertos. Bien mis cuervis, ahora nos vamos a la respiración para contactarnos con nuestros seres de luz y poder descifrar nuestra triada. Y allá vamos con el 3 de pentáculos, la estrella y el 2 de copas. En la base de la baraja tenemos al 2 de pentáculos. La dualidad está contigo, cuernitos, esto es que tienes opciones para resolver cualquier inquietud que tengas. Hasta aquí no miro problema alguno contigo, la estrella te lleva al misticismo y a la oración. Ahora vamos con el 3 de pentáculos. Es una carta de aliento e inspiración en donde el trabajo en equipo y los acontecimientos son vitales. Se concretará muy pronto una idea o un proyecto que te anda rondando en tu cabecita loca. También pueden ser proyectos de amor, ¿eh? Tus habilidades y destrezas son buenas y te han llevado hasta donde te encuentras y esto es solo la muestra de que tú puedes, de que es posible, de que si vas por más, conseguirás más y mejores resultados. Si te esfuerzas y tienes tesón, paciencia y voluntad, llegarás al éxito sin dudar. Esta carta te alienta a no tener temor alguno. Valórate y refuerza tu autoestima. Porque aún con menos estatus que otras personas, tus valores y conocimientos, así como tus habilidades, pueden ser valoradas incluso algo que los demás no poseen. Por lo tanto, puede ser escuchado y apreciado, apreciada, mi cuerdito. Seguimos con la estrella. Suele simbolizar la esperanza. El 17, número que identifica esta carta, es un número cósmico de esperanza y fe. Es el símbolo de la armonía radiante y el equilibrio activo. Número sagrado por excelencia. Mitológicamente, Venus o la estrella de la mañana simboliza la resurrección, pues representa el paso del día a la noche. Y viceversa. Todo en esta carta invoca la paz interior y exterior. La espiritualidad de armonía, azules aguas, una hermosa y pura joven, un cielo estrellado, arbustos y campo. Y un pájaro negro dispuesto a levantar vuelo, listo para llevarse consigo cualquier cosa negativa de tu vida. Pocas cartas hay tan positivas como la estrella, ya que cuando aparece en nuestra vida, ello representa un faro de esperanza e inspiración. En los momentos de oscuridad nos muestra que existe un camino para salir de esto, y nos trae tranquilidad, disuelve preocupaciones y augura cercanía de luz y libertad. Solo es necesario depositar nuestra fe en algo, confiar en nosotros mismos y en los poderes que rigen el universo, lo que ayudará a superar las dificultades. Esta carta se le llama Abre Caminos, es mágica y representa a la suerte. Ahora sí, mis cuáles, vámonos con el dos de copas. Es un mensaje muy positivo en todas las relaciones de amor. Está basado en el respeto, en el honor y por la moral. El dos de copas puede ser el matrimonio o el compromiso, el casamiento, la intención por ambas partes para formalizar su relación de forma profunda y sincera con las mejores intenciones. También puede ser una relación no amorosa, pero sí de una fuerte amistad. Si consideras menos poderoso que los amantes, en el arcano mayor, pero es importante e indica que hay una relación en el tiempo. Una pareja al amparo del dos de copas es el yo interior de cada uno y el cómo se dan el uno al otro. Señala la importancia de amar y ser amado, pero todo va cimentado sobre el respeto, que es algo fundamental. En el amor las copas significa todo aquello que vuelca su contenido el uno en el otro. En el compromiso, el amor verdadero, el equilibrio, la carta del ideal, de los sueños, las ilusiones y los proyectos conjuntos de ambas personas. Son las intenciones, las ganas, el potencial, la pureza, el buen augurio, pasión y lo emocional y lo sensual. Las consideraciones especiales nos dicen que, si puedes mantener tus asuntos en equilibrio, esta será una época muy positiva y habrá muchas recompensas, pues te sentirás sin control de las situaciones y eufórico, muy eufórico, eufórica. Ahora, mis cuervitos, corramos Angelópolis. El mago Osho y Ángale nos esperan con noticias amenas. Yo por mi parte, cuervitos, agradezco. Te suscribas si no lo has hecho y compartas para así poder llegar a más cuervis. Esto me ayuda muchísimo. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias, gracias.